Hola gente, bienvenidos a un nuevo video en el canal Esta vez les voy a enseñar algunas cosas que me hubiesen gustado saber cuando empecé a jugar la remasterización de Need for Speed War Lo primero que debemos saber, aunque parezca muy extraño es que no debemos comprar ningún tipo de mejora de rendimiento de nuestro carro Parece raro porque eso normalmente es lo primero que uno piensa cuando está en este tipo de juegos voy a mejorarlo para ganar dinero más rápido y de una forma mejor hacer más carreras, subir de nivel más rápido, etc, etc, etc Nada de eso, porque a lo largo de las carreras voy a ir consiguiendo poco a poco muchas mejoras para nuestro carro totalmente gratuitas Todo esto nos lo dan al final de cada prueba y además consiguiendo los logros correspondientes Otra cosa que debemos hacer, que me pareció extraño al principio fue usar mucho los Power Apps ya que tenemos muy relacionado esto de los Power Apps con lo que dije anteriormente de no comprar ningún tipo de piezas de rendimiento porque los Power Apps nos van a ir desbloqueando logro que nos van a dar tarjetas y estas tarjetas pueden contener algunas piezas de rendimiento que necesitaremos para ganar más pruebas La tercera cosa que necesitamos saber es evitar farmear con las pruebas de los policías en single player ya que prácticamente tardas demasiado y no te da casi dinero al final de la prueba Además de que las tarjetas que te dan no es que sean las mejores o por lo menos las que me han tocado a mi no son las mejores así que podríamos decir que eso no vale tanto la pena Debemos intentar siempre farmear de manera online o si no con las pruebas de acelerones ya que estas son las más rápidas y en relación tiempo a beneficio son las más convenientes Además de que con estas por lo general vamos a poder ganar en primeras posiciones y esto nos va a permitir obtener tarjetas de mayor valor Debemos vender todas las piezas que sean menores a 3 estrellas que tengamos ya sean de rendimiento todas las piezas menores a 3 estrellas venderlas para sacar un beneficio extra ya que estas piezas la verdad es que no son muy útiles y de esta forma vamos a poder comprar vehículos de clase mayor a la nuestra Espero que estos consejos hayan sido de utilidad tanto así como yo hubiese querido ver este video en el momento que empecé a jugar Espero que dejen un like Si les gusta suscríbanse y pásense por los demás videos del canal para que vean las demás cosas que subo Nos vemos en el siguiente video y adiós